Soy Virginia Jiménez, soy la franquiciada de Toledo, profesora y ahora teacher-tecna de Helen Doron. Conocí a Helen Doron por una entrevista de trabajo y a partir de ahí me enamoré de la metodología, porque te da las herramientas como profesora para poder hacer que los niños hablen inglés desde el primer día en Toledo, desde hace tres años. Todo, la metodología es magia, es pura magia. Desde que entran en una clase, los materiales que preparamos los profesores, el material que usan los alumnos, los descargables, los vídeos, los profesores, todo. Todo fluye de una forma tan maravillosa que todo lo que tienes es perfecto. Desde el primer día que prueban el hecho de que interactúen, que te entiendan en inglés, que no haga falta traducir y ya a partir de ahí el cielo es límite. Es decir, niños que empiezan a hablar en frase completa cuando son muy pequeñitos, niños que te ven entrar en la clase y sonríen porque saben que se lo van a pasar bien y siempre lo van a hacer en inglés. Entonces eso es todo. Magia, creatividad y calidad.